AFA aclara que no iniciaron aún la búsqueda de un DT. La AFA dice que no habló con ningún entrenador para reemplazar a Sampaoli. La Asociación del Fútbol Argentino, AFA, anunció este miércoles a través de un escueto comunicado que todavía no inició, ningún tipo de gestión, ni diálogo con algún entrenador tras la salida de Jorge Sampaoli como seleccionador de la Albi Celeste. Adjunto 1 de 1, la AFA informa que al día de la fecha no se ha iniciado ningún tipo de gestión ni se ha dialogado con ningún entrenador. El próximo 31 de julio, en reunión de comité ejecutivo, la dirigencia evaluará los pasos a seguir, publicó el organismo en su cuenta de Twitter. Sampaoli dejó el banquillo este domingo, de común acuerdo, con los directivos tras la eliminación de la Albi Celeste en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 ante el campeón, Francia, que se impuso por 4 a 3. Diego Simeone, Ricardo Gareca, Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino, José Pekerman, Jorge Almirón y Matías Almeida son presentados por la prensa local como posibles candidatos. Además directivos de la AFA revelaron que pretenden que Pekerman o Alejandro Sabella, seleccionador subcampeón del mundo con Argentina en Brasil 2014, asuman como directores deportivos, cargo que actualmente ocupa Jorge Burruchaga. F., 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 F.,